Bailas en mi falda, que risa que me da, porque se te ve la tanda, y no puedes esperar que te de. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, gana el party. Su mendejo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga. Leña para el carbón, leña para el carbón. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, gana el party. Maquia es una chica que le gusta el humo, que le gusta el humo, que le gusta el humo.